Desde inicios de la presente Zafra, Cienfuegos fue una de las provincias vanguardias. Sin embargo, la carencia de combustible en el país afectó en el mes de febrero los rendimientos de la contienda y hoy el territorio tiene incumplidas cerca de 10.000 toneladas de azúcar. Teniendo en cuenta las reservas productivas e industriales que actualmente presentan los cuatro ingenios sureños, el primer secretario del partido en la provincia, Félix Duartes Ortega, realizó un llamado a todos los azucareros. Reforzar con la participación de nuestros trabajadores y guiado por el sindicato azucarero de la provincia que nos está aquí acompañando junto a la dirección de la ANAP un movimiento productivo en función del desarrollo de la Zafra que nos permita hacer realmente un mes de marzo grande para la provincia y entrar al mes de abril donde debemos estar terminando la Zafra en los últimos días y con ello a la vez el cumplimiento del plan de producción de azúcar de nuestro territorio. A pesar del atraso productivo, tres centrales Cienfuegueros hoy se ubican dentro de los ocho mejores del país y la provincia se ha mantenido puntera en la emulación del grupo Azcuba. De ahí que existen potencialidades para alcanzar las más de 117.000 toneladas comprometidas para esta Zafra. Hicimos una reprogramación de la Zafra, discutimos el estimado de febrero, la caña que hoy nos planificado está, estamos vinculando alrededor de 20.000 toneladas de caña que debemos moler de matanza, igual, con lo cual nos daría la posibilidad a nosotros, si cumplimos con la molida que tenemos planificada, que es alrededor del 68%, nos daría la posibilidad todavía de terminar la Zafra en el mes de abril. Estamos estimulando a todos los colectivos que se destaquen en esa contienda y bueno, arrancando los cortes en todos los pelotones a las cinco de la mañana, haciendo un grupo de cosas en función de lo que nos permita elevar la molida y aprovechar el mes de marzo, que es el mes de mayor rendimiento de nosotros y mayor potencial azucarero. Duartes Ortega expresó que para alcanzar ese reto se necesita organización, control, disciplina y mucho compromiso de cuadros y trabajadores. Solo así, dijo, si en fuegos terminará una Zafra victoriosa. Damaris Leiva Feijo, Notisur.